Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal? Buenas. Hola. Karim. Muy bien. Dani, ¿el parcheis preparado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Pepe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mister? ¿Qué tal? ¿Puedo pasar? ¿Qué tal? Bueno, una tableta, ¿no? Sí. ¿Qué se ve ahí? No, aquí tenemos los mapas. Tenemos los mapas. Qué bueno. Hasta luego. Ya, ya. Por favor, pongan el modo avión o apaguen sus dispositivos electrónicos. Otros de mayor tamaño como ordenadores portátiles deberán estar apanados y conveniente. ¿Qué lees Álvaro? Álvaro, ¿qué lees? ¿Temana nueva o qué? Ojo, eh. Madre mía, que gale ya, ¿no? La tableta con... Señores pasajeros, les informamos que las puertas de la vía ya han sido cerradas. ¿Qué lees Álvaro?